Este es un informe especial. Había y se escuchaban disparos. No sabemos si hay. Y también nos decía que había más disparos cuando estaba la pausa comercial. Zuli, ¿qué es lo que está ocurriendo a esta hora de la tarde? Voy con usted adelante. Así es, así es. Muchas gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. En estos momentos, déjeme decirle que ha llegado un gran contingente de miembros de la Policía Militar en estos instantes porque se han pedido refuerzos ante esta operación bastante fuerte que se está desarrollando aquí en la colonia Manicidro del sector del Merendón. Aquí la información está bastante hermética. Ya algunas familiares de personas que estarían detenidas al interior de estos apartamentos se han ido acercando. Sin embargo, no permiten, no permiten por los momentos que ellos puedan tener acceso. Mira, aquí hay gente que anda corriendo. Estamos tratando de ir poco a poco mostrando imágenes. Hemos enviado imágenes en estos momentos de cómo ha llegado este gran contingente de miembros de la Policía Militar, motorizadas. Todo este sector montañoso ya se encuentra bloqueado todos los accesos porque recordemos que en este punto de acá es bien difícil a veces poder ocultarse porque hay muchos caminos. En estos momentos han llegado algunos familiares en estos instantes a tratar de enfrentarse a los miembros tanto de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. En este momento para poder, bueno, vamos a ver lo que está sucediendo en estos momentos acá. Bueno, familiares ustedes, de ellos, familiares. Yo soy amigo con ella y como ella aparece, ya hace poco se le murió la mamá y entonces ha quedado un poco así de... ¿Conocen ustedes a las personas que están aquí al interior? Yo no me voy a dejar de ver la colonia para que miren lo que es mío. ¿Estaría su hijo aquí adentro? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, esto es lo que está ocurriendo el abogado Pablo Gerardo Matamoros. Hay mucha tensión en este sector. Como le digo a los familiares pues ya han entrado en misteria porque todavía no se brindó información de cuántos certeramente son los detenidos y quiénes serían. Así que vamos a estar nosotros pues tratando de brindar imágenes e información Poco a poco se vaya pues desarrollando esta operación aquí en el sector del Merendón Exactamente en la colonia San Isidro, vuelvo con usted